solicitando su participación Reyes de Hijo Reyes de la Cámara Reyes de la Cámara Ahora un nuevo llamado Por ejemplo, si has marcado en el tamaño agroviado ¿Por qué me viene con wenes? Yo invento la forma de que me quiten a acompañado de que Flau de Ciudad de Cáceres Como yo no se ha en peregrino para mas que tienen que gritaron frente y luego se que el que trae a la pata aqui para tumbado el falto eso esta fuerte, me doy a mas corno voltean a la guitarra, ahora sube la guitarra sube el falto, mas a ti, está tenedlo ve, si esta se volviendo y uno tiene que ser un falto, como tu sino alguien el trigo esta por allan, el ritmo de 14 aquí hay una expansión del ritmo las formas vienen sonando hablaríamos en que sentido ya vamos a hacer vamos a hacer no hagamos no hagamos el score el score es lo último que se hace ¿de acuerdo? no quiero decir que no se puede hacer score se hace score yo le hago la pregunta un arquitecto hace plano ¿que hace? ¿que hace? ¿que hace? ¿que hace? ¿que hace? en el plano el arquitecto ya ve uno mira el plano uno ya sabe que es uno ya tiene la imagen de la casa uy esta casa esta bacana uno ya la ve cuando ve la maqueta ya tiene mas calidad del plano porque ya lo empieza a ver porque ya lo empieza a ver como sólido ya ha hecho realidad a escala pero cuando ya esta el edificio el objeto real es el opuesto aunque este vislumbró en el plano y en la maqueta pero realmente va a estar por eso por eso mapa conceptual guia yo llamaria sería maqueta el demo el demo el demo es una maqueta la panza la panza otra palabra la que tú decías ah suerte la panza la panza es que las cuerdas romanticas llamamos la panza y ahora la llamamos potencia bueno tenemos este cuadrito asi string maneras braz que va a colocar vamos con esto vamos con esto creo que vamos a trabajar bien entienden bien violín primero violín segundo no esta el cuadro no esta toda la tu cuadro que tiene el cuadro que yo hace miren y esos cuadros y esos dos cuadros que van a buscar todo lo que hay que hacer son correspondencia fíjalo ahi no 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 violín mira que esta pasando violín segundo viola y que uno es el pago de las cuerdas yo no asi de paso voces humanas no tienen contrabas todas las contrabas que hay que hay desde aquí se muere que la sub contra octava la contra octava la octava primera octava segunda tercera hasta arriba ustedes imaginense el piano tiene toda esa extensión y hay un piano y hay uno grande que que llego que tiene más de como la marina pero ellas tienen como ocho octavos una marina grandísima que entonces esta bueno seguimos entonces si hay contrabajo es porque contrabajo que es entonces cada época cada estilo manejo un determinado espacio un determinado espacio que me voy a ahorrar entienden el barro puede llegarse aquí pero que le decimos ya necesitan crear un contrabajo que es el violonchelo o el violon que llamamos una vez el violonchelo grave ese es el contrabajo porque el deero bajo es el violonchelo ¿de acuerdo? entonces es el objetivo que dicen el bajo eléctrico no el bajo eléctrico es que es un violonchelo eléctrico y no lo conoce contrabajo eléctrico porque esta sonando y además que la contra octava ven hay páginas así de y además hace colonia y se refiere pero no lo entendemos primero yo diría agélicamente de los trabajos deléctrico porque es igual que a mí no ríes porque es igual de acuerdo seguimos flauta ¿de acuerdo? o boe o boe o clarinete viola o o boe o boe ingles o clarinete alto ve diero o boe o boe o boe o boe o agreemente bajo contra bajo o contra flauta braz flauta también puede ver aquí también está re quinto vean también está re quinto o sea el agudo de esto también tiene que sobrar aquí mismo ya que tal decimos seguimos braz trompeta trompeta 2 que mas con los pases vean mira lo que también tiene la transición si la transición o el tal o el inverso vean lo que puede ser que se hable tanto aquí ellos o que sigue trombón y trombón trombón que mas quieren ver le pongo los saxos saxo soprano saxo alto 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 el tenor que se llama tenor y aquí es el saxo tenor o el tenor o el aquí está el baríton y aquí tiene que estar el saxo bajo que no se usa ¿te acuerdo? pero el barítono el saxo o barítono cuando tiene notas que a tu brazo ya los por aquí cerca cuando llega el o que llega el aquí hasta el carrero el a veces el faco el faco el faco el barítono el tren este abajo y el faco a veces se unen o el trombón el trombón que esta aqui hay trombones trombones bajo trombones y se unen y se unen y se unen volvieron tras y se unen y ahi los retornan y aqui para arriba hay otra cosa bueno cuando ahora vamos a ver toda la familia de los saxo ¿saben que es eso? los saxo los saxo son los mismos los mismos bugles que le llaman bugles los alemanes son los mismos las mismas tubas son los fiscopos que le llaman ya los italianos y fiscopos los burinos saco los alemanes bubles los tubas el fiscopos el fiscopo el fiscopo el fiscopo es un hiscopo osea que todo el nuestro grave es que vamos de aquí para allá aqui esta el tubo hay otro donde el fiscopo el fiscopo el fiscopo el fiscopo el fiscopo o el fiscopo que le llaman el om noem este buble no es mas que sax soprano o o buble como son buble el fiscopo el fiscopo el fiscopo osea todos son sacjon sacjon todos son sacjon tubas sacjon alto tubas alta tubas soprano no se extrañen yo estoy en su alimentacion ya yo le voy a decir asi maestro me escribo mal para la tuba contrar contrar perdon sacjon baritono o o eufono o en otro lugar bombardino hay como el pecho y alguno le llaman bombardino a este tambien a este no eso es de la costa del sien de cualquiera toca el bombardino ahi y yo veo que es un alto es un es un es un que le dicen bombardino se ve un fiscopo todos los fiscopos pero es el consejo profesor tambien el fiscopo ya sabe que el bombardino le llaman así saco more tenor punto pero no de españa en Brasil todas partes conmigo y todo tenor pero ahi el esta aqui osea el esta aqui porque es el mismo esta aqui con el barito osea el es entriquemente violuchero no dice usted que en las bandas sincónicas el bombardino todo lo que quiere son tropores poderes el poder el con poros poderes el tenor y y cambia osea entre comillas helicom helicom dice como no otro que ha llamado hoy dia sousafonos bombarda bombardino y bombardon ventó bombardino en la tuba y con trabajo porque tambien hay elestab el dirigia muchas bandas en lao como las bandas son bandas 80 y 50 como las de Brasil que son 60 músicos por su lado entonces son sacias bandola timbre guitarra y hoy en día empezamos con el trabajo ese es el formato que lo enviamos ahora a su vez este es el formato nuestro pero su vez por la boca hacer misturar con la boca entonces cuando la voz sirve puede ir con viola puede ir con viola guitarra puede ir con así de todo o puede ir por acá como la extensión de la guitarra es muy grande puede cobrar todos los problemas que están aquí ninguno es un temperado sabe que es un temperado ninguno es creo que lo podemos afinar piano no es un temperado no 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 Ahí está la forma, para eso la afinación es fácil, pero eso es más cultural, social. Usted oye de una manera el tomo mayor, yo lo digo de otra vez, ¿eh? Usted oye el acorde y dice, miren, afinen tres guitarras, tres, aquí un bola y una guitarra, ¿qué pasa? Usted va a suerte de una cosa ahí, falso, de un lavado. ¿Qué está poniendo? De la noche esperanza. Debería de temperar la guitarra cuando no le paga la guitarra. ¡Paña! Bueno, ustedes, yo me diré de eso. Que yo me diría de agudo, pero yo le hablaría, en principio, de un stand práctico que es el ámbito de contratos. Pachas. Perdón. Choques. Esos son diferentes lados, son parches. Vamos a ver con los choques. Placas. Pachas. Cuerdas. ¿Este acuerdo? Ya, no sé, es de todo eso, ¿no? Pachas. 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 Chope. Pachas. 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 Simar. O sea, plata. Simar. Snipe. O sea, la caja. Por lo blanco que llaman por ahí. Y. Hondo. Mi recojo es una cosa que ya ha pasado. Lo estoy hecho. Lo primero que vi. A ver si tienen 20 16 ¿Me entienden? 8 contrabajos 10 12 12 Eso siga mucho en unas horas La hora del mar en las trabas 30 millones 60 y o 20 Y fue la hora que me pongo Va a ir para la mano ¿Listo? ¿Lo hice? La masa, la plata gastada ¿Entienden? Por ejemplo, el grupo A Si queremos que un coro suelta Si queremos que un coro suelta Si queremos que un coro suelta 12 contrabajos Miren Mesías dejando el esfuerzo 12 12 contrabajos 12 contrabajos Puede ser 10 tenores Y 10 bajos Para que el medio Suene decentemente Entonces Imposible Como le dije yo De poquito El himno del pedagüe La doctoría Tu papá Que van a montarlo con la banda Yo ayer Tu expresión fuerte Y a la africana No permitía que la africana Por respeto a Anufra Y por respeto a mí también Porque va a ir por el coro El coro que está cantando No gracias El coro canta Una flauta Una trompeta ¿Te acuerdas? ¿Un qué? ¿Dice qué? Celsius Celsius Bueno No importa ¿Qué puede mandar? Entonces Un Salto Para una banda de ventana ¿De acuerdo? A ver Igual Viori 2 16 ¿Hay una pregunta? Si es Si ustedes llegan a la pieza para Violines Para que las sinarmónicas Que va a utilizar Conjuntos y biocorpiados Tienen que aplicar la banda O para que les suene Ustedes por acá 10 mandones ¿Dónde le consiguen? Bueno ¿Ven? Entonces tú Con consola Correa el grupo No hay otra 12 soltanas Una flauta ¿Por qué no? 12 flautas ¿Vean? 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 Pues la flauta Es sonora ¿Han visto que? O sea, lo que dice Que viene la primera melodía Y una flauta Y se escucha la flauta Y lo que viene Y listo también ¿Vean? 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 Tocando un pasaje especial Si usted quiere ¿Cuál es la viola? Hay 12 Si usted quiere Juganzas sonoras Solo coloído A la viola Dos corpos Para no seguir Dos corpos Pero De repente ¿Cuánto corpos? Ahora tiene que tener Cuánto corpos A dos corpos Para poder Eh Para poder Corresponder A igualarse A la protección De nosotros Escrito Suena un octava Sonido real Sonido escrito La guitarra Oñeco La otra Sonido real Mi Si So Re La Y mi Ahí suena la guitarra La guitarra La En Y Es